Bienvenidos al canal Cápsula del Tiempo. Hoy veremos historia de los gusanos informáticos. Algunas de las cepas de malware más destructivas han sido gusanos informáticos. Echemos un vistazo a algunos de los tipos de gusanos informáticos más famosos. El gusano Morris. El estudiante de posgrado Robert Tappen Morris inició la era de los gusanos informáticos liberando su creación. El 2 de noviembre de 1988. Morris no pretendía causar ningún daño, pero debido a la forma en la que estaba escrito, el gusano consiguió infectar reiteradas veces muchas de las máquinas anfitrionas. Esto dio lugar al colapso masivo de equipos y dejó inutilizada una parte de la entonces incipiente Internet, hasta que el gusano pudo ser eliminado de las máquinas infectadas. Como consecuencia del daño causado por su gusano, que se estima entre cientos y miles de millones de dólares, Morris se convirtió en la primera persona condenada en virtud de la ley de abuso y fraude informático de los Estados Unidos de 1986. I love you. El gusano I love you, llamado así por el mensaje de correo electrónico que utilizó para propagarse, surgió en Filipinas a principios del año 2000 y se extendió rápidamente por todo el mundo. A diferencia del gusano Morris, I love you era un gusano malicioso diseñado para sobreescribir archivos aleatoriamente en los equipos de sus víctimas. Después de atacar la máquina anfitriona, I love you enviaba copias de sí mismo por correo electrónico a través de Microsoft Outlook a todos los contactos. En la libreta de direcciones de Windows de la víctima. I love you causó pérdidas por valor de miles de millones de dólares en todo el mundo, lo que lo convirtió en uno de los gusanos informáticos más famosos. SQL Slammer. SQL Slammer fue un gusano de internet de fuerza bruta que se propagó a la velocidad del rayo en el año. 2003 se infectó aproximadamente 75 mil víctimas en solo 10 minutos. En lugar de utilizar la táctica de propagación por correo electrónico de I love you o de sus primos Stormworm. Ininda, SQL Slammer atacaba a una vulnerabilidad de Microsoft SQL Server para Windows 2000. WannaCry. WannaCry es un ejemplo más reciente de lo devastadores que pueden ser los gusanos, incluso con herramientas modernas de ciberseguridad. El gusano WannaCry, de 2017, también es un ejemplo de ransomware, ya que cifraba los archivos de sus víctimas y exigía el pago de un rescate para recuperar el acceso. En un solo día, WannaCry infectó 230 mil PC en 150 países, incluyendo objetivos de alto nivel, como el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña y muchas otras ramas gubernamentales, universidades y empresas privadas. WannaCry usaba la vulnerabilidad EternalBlue para atacar versiones anteriores a Windows 8. Cuando el gusano encontraba un equipo vulnerable, instalaba una copia de sí mismo. Empezaba a cifrar los archivos de la víctima y, una vez completado el proceso, mostraba una nota de rescate. SQL Slammer generaba direcciones IP aleatorias y luego enviaba copias de sí mismo a los equipos con esas direcciones. Si el equipo receptor tenía una versión de SQL Server sin parchear que aún presentaba la vulnerabilidad, SQL Slammer entraba y se ponía en funcionamiento. Convertía los equipos infectados en botnets, que luego se utilizarían para lanzar ataques didas. A pesar de que el parche de seguridad estaba disponible desde 2002, incluso antes de la ola inicial de ataques, SQL Slammer resurgió en 2016 y 2017. Espero les haya gustado el video. No olviden compartir, darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.